mira mira ve antoni primero decirle lo más lo más principal el equilibrio que tiene que tener después de neutros en el otro esta primera no importa ahí lo voy a dejar aguante ponerle atención a él leslie a él con la atención para que aprendas esto no lo voy a soltar está nerviosa leslie despacito 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 leslie es que tienes que tener equilibrio por eso te dije por eso yo te dije tener equilibrio te dije es que es verdad que es verdad que si fuera si fuera si fuera y el estadio si quieres vamos a ir a la pavimentada no vienen muchos carros muchos carros no puede peligro allá mejor el padrino ah pero fue la vuelta mira ve dejemos un día solo para irle a enseñar al campo al estadio no aquí al campo de la calicera oh allá allá arriba es verdad porque es un niño de ese y casi no va a ir pero mira ve en este ratito que venías te sentiste nervioso no no hubiera venido de atrás de calle verdad no hubiera venido de atrás de calle se le hubiera caído yo dije que iba de lado yo por eso es que hay que tener cuidado es que cuando vienes que va a caer suelte el acelerador que tienes que mirar y prende ajá cuando ya te enfoque cuando quieres parar tienes que apretar aquí y luego acá rápido es que yo puedo ya puedes dale agarrala si puedes solo 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 hasta donde te consentiste que la llevas si yo la traigo ya está ahí subiste agarra los nervios ya dale la voy a dar a la estrella porque la traigo entonces llueve no 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 lo puedo no lo que vea no voy a ya me mande el pantalón dale otra vez pero así cuando vayas a parar apretarle aquí rápido y de ahí le apretas aquí no el freno primero aquí y de ahí tienes que apretarle acá para parar pero suelta el acelerador pero suelta el acelerador despacio Leslie despacio despacito le 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 ya puedo ya puedo oye por qué le venías aquí por qué le venías aquí antes será que estas hipotadas ya van a prender ya estas hipotadas ya van a prender ya a la próxima despacio es que no tienes que dejar que no te apague espere lo voy a poner en neutro hoy no lo voy a prender no hay mucho no hay mucho de la apretando 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 ya tenia esto no con la primera pero en cloche pero es que le subiste a pie pero si no es que no nos suelta el acelerador ese no lo apretes porque es el freno y el freno este y el freno aquel es que no arranca es que voy a soltar este ajá es que voy a soltar despacito despacito cuando vaya por allá se lo suelta tu discito pero despacio Lesslie no arranca no mira lo que pasa es que no se lo suelta mira ve Anthony y a ti que es lo que mas te te hizo dificil aprender que te quita voy a meterle primero a una moto meterle primero es la es lo mas pero ya despues mas cuando agarra confiando a uno yo te he visto acá te has choneado en esta moto mire mire acelera ya acelera ya ponlo acelera quita la mano despacito pero suave Lesslie no se le vaya muy fuerte despacio agarralo no se le vaya a caer agarrala 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 jajajaja no se te cae jajajaja que diente jajajaja que diente jajajajaja como si raco venia corriendo jajajaja jajajajaja jajajaja dale dale vuelta no pues es que venia confiado porque noo peligroso jajajaja jajajaja jajaja darte la tarea jajajaja jajajaja ya se te ha caído así ella sola jajajaja ya se te ha resbalado que vaya montado así con el enfermo o algo jajajaja jajajaja en aftane no encroche o no encloche o enclochalo primero eger jan jajajajajaja mira a ve si le si si no enclochara y y le pone primera se le apaga siempre si se me la cale la cerana falta jajajaja jajajajajajajaj��을 jajajajajajajajajajajajajajaja jajajajajajajajajajajajajajajaja Dije un segundo, lo tenia. Un segundo. ¿Quién eres? Despacito, despacito. Ahí va. No, es que este lo soltas muy rapaz. Este despacito, despacito. Cuando se está quedando avanzando, lo soltaste todo. Este es neutro, este es neutro. Este es primero. Espérate, despacito, Lesslie. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Suavecito, suavecito. Al mismo tiempo, al mismo tiempo lo vas soltando. Al mismo tiempo. Despacio, Lesslie. Agarrala, Antoni, que se puede caer. Agarrala, Lesslie. Agarrala, Antoni. Primero aquí, primero aquí. Lo voy a arrojar a Tepo. Fiesta, fiesta, le agarralo. Es que le agarralo. ¿Qué te consenteís, po? Experimentate. ¿No tenías valor? Experimentate. ¿Por qué sentís que se te puede ir? No. ¿Qué? ¿Ah? No jodas. ¿Qué tal me doy una batalla? Sí, machito, pájaro. Deja que agarra los nervios. Él va y no. ¿Ya lo has intentado? Sí, ya lo he intentado. La gente me lo prestó. Yo igual así fue. Richard, ya vos nunca te hemos visto. ¿Quién harían de andar? ¿Ya lo has agarrado? Pero fíjate que yo para manejar moto y carro no fui tan rudo. No, es que eso también quiere que sea inteligente. ¡Lesslie! No, de la moto. Es que pesa. Es que mírame. Ella pensaba que era de juguete. ¡Oh, bicicleta! Te des cuidado. Pero no te golpeaste. No, no. No, no. No, no, miremos la moto. Mejor. No. No, es que en cámara lenta cayó. Te la raspo, Anthony. Por si está la moto, como suele. Ay, sí, pobrecita. Ay, disculpame, tita. La ley no me hagan. Es que yo le dije, parate bien, le dije, ni me escucha. No, es que quería ponerle la pata. No tiene, volvés a cien. Es que son nerviosas, está ahí puta, pará. Inténtelo poner. Yo, no, me... Con todo y moto, Carlos, él me viste a hallar, sí, más y todo. Cuando estaba este Anthony la movió y yo estaba de metida a la par de él, sí, más. Me cae a mí encima, yo hay nerviosas, paré. No, pero... El estadio ya no se raspa, así. Pero bien, bien... Es bien necesario, porque hoy casi la mayoría andan en moto. Es bien fundamental. Es bien fundamental. Ahí vienen los de la escuela. Es que como entraron a reunión los maestros, ¿no te fijaste? Que todos estaban entrando. Te podías tener nerviosas. Todavía te dejan un poquito. ¿De qué no la risa? No, la risa es que no la... Mira, risa. Mira. Pobrecito. Pero pues se graban. El peo les agarraba. ¿Cómo que no toman fotos, pa? ¿Y será que cuando graban los del cable o otro se quitan? No, no, simplemente hay gente ridícula, sí, para decirlo. Hay gente ridícula. Los llaman ridículas a los otros para grabar, son más ridículas. Y porque hoy en esta... Hoy en esta era no podemos. ¿Y qué es para ver? Hoy en esta era... ¿Y siquiera se fijan? ¿Y vos... ¿Y vos te escondés cuando...? ¿Y vos te escondés de las cámaras, papá? ¿Te escondés de las cámaras? ¿Yo? ¿Y será que andás haciendo algo ilícito? Ahí sí te tienes que esconder. Vale. Y yo ni... Y yo ni es... Y yo ni... Ni tengo ninguna intención de grabar gente que no... Estamos aquí, me entiendo. Es que ellos se imaginan que uno le va a poner al celular así a entrevistarlo. Mejor Richard, fíjate que mejor se mueva para otro... Ellos se imaginan que uno le va a poner al celular así a entrevistarlo. Mejor Richard, fíjate que mejor se mueva para otro lado, fíjate. La mera neta... Vamos a continuar en un siguiente video, entonces. Suscríbanse a este nuevo canal. Vamos para el resto de los chiles. Las plebitas, va. Suscríbanse. Suscríbanse. Apoyalos. Ya vamos a llegar a los míos. Y comenten ahí que les parece el regreso de Anthony.